Listo. Perfecto, muy pero muy buenas tardes, buenas noches, Coronel Carlos Velásquez, le damos la bienvenida a Cris TV Digital. Bueno, Coronel, siempre es un gusto tenerlo en este espacio, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las diferencias entre las armas de fogueo y las armas traumáticas, teniendo en cuenta que, bueno, lastimosamente en gran parte de Sudamérica ha aumentado el delito y muchos delincuentes están usando este tipo de armas. Coronel, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Cristian, por la invitación y, bueno, compartir con su programa especial y poder aportar unos conceptos que considero que es muy importante que todos los ciudadanos de nuestro continente puedan tener claros sobre qué representa el uso de las armas, tanto las armas de fuego como las armas traumáticas. Bien, Coronel, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Coronel, empecemos. En primer lugar, ¿qué es un arma traumática y cuál es su diferencia con un arma de fogueo? Bien, yo quisiera empezar por emitir algo que a mí me parece muy importante. Yo fui subgerente comercial de la industria militar de Colombia durante dos años y en ello me permitió conocer a profundidad qué son los diferentes tipos de armas. Entonces, hay unas armas largas que son las que utilizan los ejércitos, como los fusiles, como hay unas armas que tienen mayor profundidad, que son como los cañones y las armas de uso, armas cortas. Las armas cortas están identificadas, entonces, lo que tiene que ver con pistola, revólver. Y hay otro tipo de armas que son como las escopetas y las armas deportivas. Y en ese sentido, a mí me parece, aprendí mucho de los tiradores deportivos, de qué es, cuál es la cultura que tienen ellos en utilizar las armas deportivas. Entonces, en un estudio, el doctor Herman Bellingrod, quien fue director de la Federación de Tiro aquí en Colombia, él me explicaba que en el recorrido histórico de los deportistas nacionales, en el caso colombiano, muy seguramente a nivel internacional también lo es, Entonces, se genera una cultura que permite que las armas se utilizan con mucho cuidado y entienden que las armas de por sí no son peligrosas. Los que son peligrosos son las personas que utilizan las armas. Entonces, es por ello que establecen unos protocolos de empleo y uso de las armas con una rigurosidad que permiten que los accidentes que se presentan en el uso de las armas son muy reducidos. Por parte de este tipo de deportistas. Y más aún, el tipo de deportistas, cuando van a utilizar un arma, un caso específico en un hecho de violencia, lo hacen con el mayor cuidado, para evitar que vayan a cometerse accidentes en el uso inadecuado del arma. Entonces, ello quiere decir que las armas hay que manejarlas con mucho cuidado y por eso demanda entender que las armas hay que utilizarlas para lo que se requieren. Entonces, en ese segundo sentido están los tiradores de las armas, que están en caso para escoltas, defensa personal, que se entrenan y se preparan para utilizar ese tipo de armas a protección de personajes del índole nacional en todas partes del mundo, como son artistas, personas que tienen algún grado diplomático, empresarios, en fin. Entonces, ese es otro tipo de entrenamiento. Entonces, por eso las armas hay que utilizarlas con mucho cuidado y por ello, cuando ya estaba yo en la industria militar, entendíamos que las armas cortas, que son de fuego, había que establecer unos protocolos, una normatividad para la compra de esas armas y venta de las armas. En el caso específico en Colombia, las armas de fuego no son de los ciudadanos. Usted puede adquirir un arma, pero esa arma le pertenece al Estado, por eso se saca un salvoconducto y finalmente se entrega esa arma. Hay coleccionistas que tienen ese, pero se establecen unos protocolos para el manejo de las armas y la conservación de las armas. Ya en lo que tiene que ver con el tipo de armas, de tipo traumáticas, se ha generado una industria que ha desbordado el control, y no se establecían unos protocolos por parte de los estados, tanto de los fabricantes como de los países receptores de esas armas. Ya en el caso específico colombiano, hoy el ministro de la defensa ya ha establecido unos protocolos para que esas armas tengan casi la misma rigurosidad que las armas de fuego que se fabrican por parte de las industrias militares o fábricas de armas en el mundo. Bien, o sea, ¿qué esto quiere decir? Bueno, en primer lugar, repasemos. Para portar un arma de fuego tiene que existir una capacitación, no es que cualquiera puede portar un arma de fuego. Entonces, desde ahí el mensaje es que las personas se tienen que capacitar, bueno, los policías lo hacen, los militares lo hacen, también hay una capacitación. ¿Listo? Entonces, desde ahí es importante empezar y repasar. Ese es el punto de partida. Ese es el punto de partida. Totalmente de acuerdo y gracias. Exactamente. En segundo lugar, el arma traumática también, según lo que usted nos está indicando, a partir de la actualidad que vive Colombia, también tiene que haber una capacitación casi igual a la de portar un arma de fuego, ¿correcto? Por los últimos hechos ocurridos de delincuencia. Ahora, puntualmente, el arma traumática, ¿qué hace? ¿Es un sonido? ¿Cuál es la diferencia entre la de fuego y la traumática puntualmente? Y esto es bueno porque hay personas que tienen mucho conocimiento como usted y seguramente es una pregunta que usted ya la sabe, obviamente, pero hay personas que quizás están en sus hogares y nunca han escuchado ni han tenido un arma al frente suyo. Entonces, es importante este tipo de información. Bueno, en ese sentido es que se hacen armas traumáticas que son idénticas a las armas de fuego. Bien. Pero, indudablemente, el cartucho o la bala como se utiliza en el largot común, esa bala obviamente es muy distinta. O sea, la bala de un arma de fuego o el cartucho de un arma de fuego tiene una composición de pólvora y tiene una ojiva que puede generar un daño mayor. Sí. Mientras que las armas traumáticas son unos balines pequeños. Ok. No quiere decir que ese balín no pueda ocasionar. Hoy están dando la noticia en el mundo de un accidente que se presentó en una grabación. Exactamente. De una película en donde se estaban utilizando armas traumáticas y resulta que apareció que estaba cargada y el actor mató a la que estaba filmando. Sí, sí. Entonces, ese es el riesgo que uno a simple vista no se identifica fácilmente. No cualquier persona entiende que el espacio de salida de un arma de fuego obviamente es mucho más grande porque la bala es más grande. En cambio, la pistola traumática o un fusil traumático, pues el orificio es mucho más pequeño, pero ante el miedo utilizado por parte de los delincuentes, usted en ese momento no va a poder identificar rápidamente porque si le ponen el arma aquí en el pecho o aquí en el cuello, usted no sabe. Y es igual a una pistola Glock o una pistola Prieto Beretta, pues usted o un Aurobin, pues usted ve el arma y es igualita. Claro. Si ahora le van a poner el número, en el caso colombiano, donde se va a exigir que todas las armas tengan su registro, pues más todavía, porque todas las armas tienen que tener un registro. Exactamente. Entonces, a simple vista no es fácil poderlo identificar, sino que la persona que utiliza esa arma, pues lo hace ver como si fuera un arma de fuego real. Bien. Esto significaría también que un arma traumática, obviamente también es peligrosa en el caso de un disparo en el ojo o no sé, o en otro lugar del cuerpo. O sea, quizás en algunos momentos no sea letal, pero quizás en otros sea letal. Por eso toca tener cuidado. Ahora, me llama la atención también que hay otra definición. Armas de fogueo. Las armas de fogueo son las que causan un estallido, pero no dispara nada. Sí, tienen como una cápsula de aire que genera un sonido, un impacto que ya obviamente uno adquiere esa capacidad de diferenciar cuando es un arma de fuego a un arma traumática o un arma en este sentido, porque ya uno identifica el sonido de la pólvora y es mucho más fuerte. Ahora, puede haber un recinto cerrado y usted escucha ese sonido aturdidor y va a pensar que fue un arma real, pero puede ser un arma que tiene esa otra característica que no es un arma de fuego. Coronel, recién estaba leyendo un poco de la actualidad que está viviendo nuestro país, Colombia, y hay delincuentes que están adaptando estas armas traumáticas y de fogueo a cartuchos de un arma de fuego. ¿Esto qué tan común es en la actualidad que vivimos en Colombia? Esta adaptación. ¿Es sencilla o no es sencilla o solamente las personas que tienen mucho conocimiento de armas pueden hacer esta adaptación de un arma traumática a un arma de verdad? Me refiero a la bala que sale. No, lo que pasa es que mire, hay personas que tienen esa capacidad de, hay armeros, o sea, esto es una, esto es un mercado tan grande y tan fuerte de venta de armas y de piezas, que lo que usted se puede imaginar, hay una creatividad inmensa en ese sentido. Entonces se arman unos carteles de tráfico de este tipo de armas que las piezas las envían por diferentes formas, en container, en container, bueno, muchas cosas, muchos medios. Entonces, pretender y creer uno que esto es tan fácil de controlar, no es tan fácil de controlar, porque indudablemente se están dando cuenta los delincuentes que pueden intimidar fácilmente, pueden engañar fácilmente, pero también entonces están personas de bien, no solamente los delincuentes, que ven que comprar un arma legalmente, hacer todo el protocolo para poder defenderse, neutralizar la acción de sus delincuentes, pues estas armas son más económicas y se consiguen en el mercado callejero. Entonces, por eso en ese sentido es muy difícil, muy complejo, creer y entender de que esto va a ser un proceso fácil de controlar a nivel mundial es muy difícil, ¿sí? Porque también hay armas que ustedes las han escuchado, los famosos testers, que son eléctricas, que descargan unos cartuchos eléctricos y bueno, una... Entonces, por eso hay una diversidad de armas que yo considero que debemos generar es una cultura y quisiera como dar ese paso. Bien. Ese paso que yo invito es lo siguiente, mire, uno cuando va a utilizar un arma, las armas son para usarlas con todo el protocolo y la seguridad de que usted va a utilizar en el momento adecuado. Bueno, porque a veces personas expertas son los militares, los policías, los deportistas, los personas que trabajan en compañías de seguridad, protegiendo, entonces lo van a atacar, como lo han visto ustedes en los videos y todo eso, pues esas personas tienen la capacidad de la reacción adquirida en un entrenamiento para utilizar el arma, ¿sí? En el momento adecuado, no en una pelea, no en una discusión, no en un momento de rabia, no en un momento de obfuscación por... ...de esas armas, ¿sí? Entonces, porque las armas son los efectos que pueden ocasionar, son gravísimos, ¿sí? Entonces, es la cultura que yo propongo e invito que debemos tener cuidado, ¿sí? Y generar esa cultura, venga, las armas es para utilizarla en el momento adecuado y la forma adecuada. Porque si usted no aprende a utilizarlo en el momento adecuado, va a tener dolores de cabeza. Entonces, eso en primer sentido, porque es que yo como militar a veces prefiero andar desarmado, ¿sí? Porque en una ciudad usted, el impacto de controlar un arma, o sea, si usted lo van a robar, pero usted está en la calle y se movió ese ladrón y usted está en el vehículo y movió y pasaba un niño en ese instante, en el momento de la reacción. Entonces, usted puede matar un niño que no tenía nada que ver ahí en ese instante, ¿sí? Entonces, digamos que uno va aprendiendo que las armas son utilizándolas en el momento adecuado y de la forma adecuada. Si la tiene usted, la tiene ahí guardada. Entonces, vamos al tercer punto, que es el primero de todo. Lo primero que hay que hacer es que la persona que va a comprar un arma, hay que hacerle un examen psicológico. Entonces, esa persona hay que medirle para qué quiere un arma. Para vengarse. Quiere un arma para generar miedo. Ah, porque cree que está armado y entonces va a intimidar. Porque hay personas que intimidan con el uso de las armas. Entonces, eso tenemos que aprenderlo a controlar, ¿sí? Entonces, una persona profesional, una escolta profesional, usted lo ve que el hombre es reservado, tiene, porta bien el arma, pero la tiene lista y ya entrena para que en el momento adecuado saca el arma, ¿sí? Cosa que no lo hace el delincuente. El delincuente lo tiene así. Y eso también permite a los organismos de seguridad, a las personas expertas, a identificar fácilmente quién tiene un arma y quién no tiene un arma, ¿sí? Entonces, por eso también las autoridades pueden neutralizar ese tipo de personas con facilidad a distancia. Porque esa psiquis que tiene esa persona quiere generar miedo e intimidar, ¿sí? Mientras que el otro, cuando lo van a atracar, el tipo no pensó que este estaba armado y sacó el arma. O espera que se lleve la moto o se lleve el vehículo, se baja y apenas se va, va y dispara. Porque sabe que esa es la forma de actuar. Entonces, en ese sentido, la violencia hay que neutralizarla de manera educada. De una manera que genere, no vaya a generar un daño colateral, sino que realmente neutralice esa amenaza. Disparó dos, tres, pan, pan, y lo neutralizó y ya, listo. No, porque también esa es la forma del empleo de las armas. Es neutralizar a quien está haciendo la acción. Entonces, por eso es importante, en el cuarto punto, los niños, las armas, no es para dejarlas en el hogar y la casa visual. Perdón que lo interrumpa. A veces que... Perdón que lo interrumpa, que va en secuencia con lo que usted nos va a aportar en este momento. Hay escoltas, hay personas, hay policías, hay militares que quizás tienen en su casa un arma, ¿correcto? Pero quizás entra el sobrino, el hijo, el ahijado, no sé, y de pronto esculca y se encuentra con un arma. Y un niño, pues obviamente no conoce, a no ser que haya existido previamente una charla con los niños, esto no se debe tocar, esto sí, en fin. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En ese sentido, ¿cuál sería su mensaje para estas personas, estos adultos que en sus hogares tienen un arma de fuego? Indudablemente es, mire, yo ya llevo 11 años retirado y a veces mis hijos no saben que yo tengo armas en la casa, ¿sí? Porque no las dejo visibles, las tengo en sitios que si se presenta una emergencia, reacciona de manera rápida. Pero no hay que estar mostrando las armas, primero, si son jóvenes y adolescentes, pues pueden utilizar las armas para amenazar, por ejemplo. Segundo, que si se toman sus tragos, bueno, suicidios, accidentes, historias todas las que han habido en el mundo, es todo, hermano. Y especialmente, pues los niños pequeños, pues también hay niños que hay muchas historias tristes y dolorosas para la humanidad, que no se nos pueden volver a repetir. Entonces, las armas hay que cuidarlas, hay que usarlas con mucho cuidado, de manera muy responsable, como lo que hablamos, de educación. Y por eso demanda, como usted bien lo dijo desde el inicio, hay que educarse qué es un arma, para qué es un arma, cómo se maneja el arma y cómo debemos protegernos nosotros en conservar esas armas sin que se generen accidentes. El mensaje, yo creo que sería, las armas las tienen que usar las personas adecuadas, preparadas, en el momento, en el lugar adecuado. Y a las otras personas que no están aptas, no están preparadas, directamente mejor lean un libro, hagan deporte, dialoguen, y solamente hay que dejarle las armas a las personas que saben usarlas en el momento que corresponde. Coronel, muchas gracias por su aporte, como siempre, tan elocuente, tan educado, me parece sensacional su manera de expresarse y ese mensaje de paz, ese mensaje de paz que es importante para la ciudadanía en general, no solamente para el pueblo colombiano, sino para todo el pueblo del mundo latinoamericano. A todos ustedes, muchísimas gracias, si les gustó este video, por favor, suscríbanse a mi canal, CrisTVDigital, allí hacemos periodismo independiente. Coronel, hasta un próximo encuentro, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo a usted, a toda su familia, y bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Cristian, por ser tan especial y también por invitarnos, y el término final, como lo dijiste, es la seguridad, hay que dejarlas para las personas muy responsables, hay que educarse, y si uno, para eso están la seguridad, hay compañías de seguridad, y la seguridad es un tema de todos, de compromiso. Entonces, hay personas que utilizan las armas, los otros, la inteligencia, y los otros nos organizamos y apoyamos a cuidarnos, para que no, esa delincuencia no nos sobrepase y nos llegue a todo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Coronel. Un abrazo. Muy amable. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. A usted. Hasta luego.